Música Soy caminante enamorado, tantos caminos he caminado De Barcelona llegué a Cali, por la Coruña y hasta Bilbao Todas las islas cruzan divisas, por toda Europa me lo he andado Soy el halcón, siempre seré, por donde quiera caminaré Por el Chapare a San José, por Cochabamba y a Chimoré Por Episana regresaré, a Comarapa yo llegaré Música Música De Montiagudo llegó a Yacuiba, de Vizcaricia te acordará Por Tartagal, Pichana al Salta, por Chayapata ya regresar Pasó Pa' Villa, Villa Serrano, por Nuevo Mundo y Apucará Por Guadalupe a Loma Larga, mamás y curí quiero llegar A las moliendas sus tradiciones, que buena pesca pa' disfrutar Música Por Valle Grande cruzando el valle, por Mujurina a Mataral Por Sama y Pata llegando al Torno, con muchas ganas de regresar A Valle Grande mi tierra hermosa, a Pampa Negra que es mi lugar Llego a los valles al antiplano, a Lilliman y a refrescar Cante y mis canto con todo el alma, nunca mi verso terminarán A todo el mundo van mis canciones, a todo ritmo y sin parar Música Música